Buenas, ladies y lados, sean bienvenidos. Es momento de seguir con Red Dead Redemption 1, esta vez con su DLC querido. No sé si lo pronuncia bien, pero es el último DLC single player que hizo Rockstar, y escuchen bien, hace 14 putos años. Es increíble, no sé si hay algún adolescente por aquí, pero piensen de que ni siquiera nacieron todavía cuando se lanzó este DLC, o estaban en pañales. Da muchísimo que pensar cómo cambió la cosa después de GTA Online. Bueno, es momento de iniciar, no voy a extenderme mucho de eso, más allá de que reflexionen un poco. Cuánto es el tiempo de desarrollo y cómo cambió el estilo de Rockstar. Ok, iniciemos. Undead Nightmare. Salió a finales de octubre del mismo año, ¿no? ¿No se encontró ninguna partida? Obviamente no. Crear nueva partida, y espero que no reemplace, función de autoguardado, que no reemplace la partida anterior, porque me corto las bolas y ya la tengo al 86%. Amor en tiempos de plaga. Ok. Salió justito para Halloween. After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and bring back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. You know what? Oh, no. Oh, no. Oh, damn. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his half-falutin ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Oh, is that better, your lordship? Much better, Mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street and you gently kick me aside, begging old crow, out of the way with your highly polished boot, well, think of me kindly at least, will you, my son? I'll try to, Mother. I'll think that woman I just kicked, that used to be my dear old potty-mouthed mom. Maybe I should bother to kick her harder. Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dogs gone crazy and wolves howlin' and birds flyin'. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you off drinking in the fields. I mean, working, as you call it now. He went into town a few hours ago after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. Well, that old man could take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You calling psychic ball? Either that or I ate something funny. Knowing your mother's cooking seems more than likely. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? Me, my darling. I am starving. What you reading? Just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. That should suit me just fine. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worshipped the sun, but during full moons, some of them worshipped the moon instead and upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is there's this one guy and he goes out... He's searching for his name. That's what leaves him all alone. So anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody, which is... absolutely disgusting and completely unbelievable. It's getting late. Guess we're not gonna see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure. But he'll have to wait till morning, just like any other man would in his shoes. Good night, son. Don't stay up reading too late. You okay, old man? You don't look so good. Don't! What is going on? What the hell is wrong with you, you old bastard? Where are you going? Where are you going? To get my gun. Oh. Oh. God damn it. Uncle! You dumb son of a bitch! Stop! Miren lo que pasó por mezclar vodka con Fernet y un vodka barato. Mister, ¿mataste al zombie de Uncle? Ah, era un zombie. Ahí tenés mi rey Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos Dios! ¿Qué pasó? ¡Mamá! 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 ¡No me hagas a widower! ¡Mamá! 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 Ya sabía que iba a pasar Ese mamaluco te queda bien yo Ahí está Ahí dejamosla Bueno El zombie de Ankle Es ahora mucho más Bueno ¡Era! Mucho más energético Al menos no son los zombies de Dying Light Si no sería problemático ¿Se imaginan a Ankle haciendo parkour? ¡Mamá! 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 ¡Mam! ¡Marga! ¡Mamá! ¡Mam! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mam! ¡Mamá! ¡Mam! ¡Mamá! P DAYARコ Ah, ¿qué pasó aquí? Está todo infestado Ah, no No Este filtro verde amarillento México invadió Estados Unidos Pero no siento el filtro Verdoso, anaranjado Bueno, a ver Tengo para guardar aquí Que aquí tengo ¿Qué es esto? Mi hijo, mi querido hijo Ahí está Los zombies no pueden subir escaleras Se convierten en zombies De Dying Light Ah, bien, esto está separado del resto del juego Ok Está separado Muy bien, muy bien Ahora sí Creo que es rápido este caballo Bueno No hay mucho para hacer esto Todo esto es lineal Pensar de que esto lo hicieron Salió entre Más o menos como seis meses de diferencia Sí Seis meses de diferencia Más o menos Del lanzamiento de Red Dead Ah, esas eran Esos eran los periodos cortos Que teníamos en su tiempo Eran cosas de por sí Si bien con mucho contenido Pero aprovechaban lo que ya estaba hecho Y no tenían que reiniciar Sinceramente no sé bien cómo se maneja Tanto el desarrollo de videojuegos Más allá de documentales Y bueno Algunas cosas que terminas sabiendo Por notas El tema es que Siempre me he puesto a preguntar Por qué Este Si bien ahora Tenés todos los sistemas Todos los motores Todas las cosas para hacerlo más rápido Pero sin embargo Te toma mucho más tiempo Es como si Rehicieran trabajo Uy, ¿qué pasó? Pasaron los indios Ven, esto es lo que causa La inmigración masiva ¿Y por qué te bajás? ¿Por qué te bajás? Hay fuego por todas partes Oye, a ver En este puto poblado No hay ni un solo zombi Pero llegaron a mi A mi granja ¿Cómo? ¿Cómo ver? Uh Profesor ¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que te vayas a Yale Lo hice Pero Llegué Para otra ronda de investigación Y ahora todo el mal Está literalmente rompido ¿Qué está pasando? Bueno, yo soy un hombre de la ciencia Un hombre de gran aprendizaje Un pensador Un hombre Un hombre Y yo estoy honesto Conmigo, señor No tengo ni una idea ¿Qué es eso? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo diré Que intentemos encontrar Otros sobrevivientes Están juntos Y encontrar una cura O que luchan a la muerte Y intentan Bueno, eso suena bien Pero Es solo Peche Pero No estoy seguro Que me quedara Por así Me pensaba Que No estoy seguro No estoy seguro Un par de minutos Bueno No sé si El de NVIDIA Broadcast Me acaba de Tapar Ese tarareo Será muy desgraciado Si lo hace Pero bueno O quizás ya YouTube Me lo bloqueé Las balas de cartuchos Son invaluables En el No hay tiendas Así que usa La munición Con mover Ah, se te dar La puta que te parió Bueno Pensaba de que Iba a matar en masa A los zombies Bueno Ahora sí Tengo que tener ojo En el país En el país Con más armas Per cápita De todo el Puto mundo No hay balas Muy buena Esa Muy buena Oh, hola ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí, señor? ¡Vamos! 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 ¡No me cagó! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! y ¡BOOM! ¡She ain't mi papá! ¡He no era... ¡He no era un malo hombre, señor! ¡He no era! Claro, él le gustó beber, pero no era un malo. Y claro, él le gustó la compañía de mujeres, pero no era un malo, señor. ¡He no era! No uno merece tener su sangre. No era un malo. Digo... Él sabía cómo usar su cuello. Y si una mujer habló de su lugar, él le recordó de eso y todo. Y cuando mi mamá murió, la gente dijo que él estaba culpando con su hija. Pero eso no era verdad, eso no era. Pero usted dijo que su madre estaba muerta. Sí, él y Mr. Braithwaite. Él ha estado muerta un año. Y entonces, ayer, él caminó a esa calle a comer a los gatos. Y él le gusta animales. Todos los muertos han vuelto a la vida, señor. Solo ellos no son felices. Es un tipo de salivación divertido. Todos los muertos? Todos los muertos están muertos en el cemeterio, por la iglesia. Dios mío. Voy a ver. ¿Quieres venir? No, ya he visto mi mamá. No necesito ver más de mis hermanos. Aquí, señor. Take this. If you can burn them. Maybe you can put their souls to rest. I'm Mr. You see my uncle Mordecai. Burn him. Burn him real good, you hear? ¿Qué quiere decir aquí? Cierren la frontera. Ah, yo lo decía en broma nada más. Y bueno, el juego también lo pongo. A ver. La antorcha es un arma muy poderosa. Para mantenerla relajada. Ojo. Un poco de carnecita asada. ¿Qué es esto? Cuentos curiosos de Blackwater. Bueno. No tengo otra cosa que hacer. Así que. Vamos a ir. Y no maten. Que no se muera mis caballos por esta tontera. Ahora aparecen. Uy. Casi. Casi, casi, casi. A ver. Parte de estos zombies. Bueno. Son muertos vivos en realidad. O sea. No son. ¡Eh! Mierda. Acá. Miren. Ese robaba en su pasado. Porque estaba a punto. Cuando estés. Para. Bueno. Dejame en paz. Estaba a punto de robarme el caballo. Como que su antiguo yo. Se despertaba. Ay. Bueno. Vamos allá. Cuentos curiosos de Blackwater. ¿Pero qué se le puede decir? Nastas volvió de la muerte. Ya se me hacía. O sea. Pensaba de que al principio era una infección. Quizá por algo azteca. No sé. Con que Jack mencione del tema de los aztecas. Eh. Este. Es muy probable que sea eso. Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? No me aparece la opción. Ah. Quemé el ataúd. Ok. Quememos el ataúd. ¿Qué es esto? ¡Ay no! No. Un negro. Va. No me deja. No te lo saco. No te lo saco. No te lo saco. Igual recupero la salud rápido. No te lo saco. No te lo saco. A ver, vamos más allá Que van a seguir saliendo Curiosamente este cementerio Hacen así No es algo lógico Es como si hubiese cadáver enterrado Debajo de otro cadáver Ahí va otro No tiene mucho sentido atacar a los zombies Si es que no tengo ningún logro Eso ya lo voy a ver más adelante Ahí va, muy bien Ah, tiene munición Que es tradición en Estados Unidos Guardar cuando los entierren a los muertos O ponerle un poco de balas Para ir al cielo Esa es su creencia Despeja el cementerio Uy No te quemes, John No te quemes No te quemes Uy Aún sigue vivo ¿Cuánto tiempo se va a aguantar Hasta caerse? Muy bien Ah, con esto puedo esquivarte Así de siempre Muy bien Ahí está ¿Por qué todos los zombies De aquí son pelados? Vamos No te levantes Sigue vivo Sigue vivo Uy Mierda Sí Mordecai Me hace acordar a ese Que aparece en Red Dead Redemption A ver Ahí va Uno Uno Y ahí Muy bien Somos tú y yo Mordecai No creo que se haya muerto Con eso Cementerio de Blackwater Unificado Es así como que tenemos que ir desbloqueando a Arias Vuelve a Blackwater Ok Se me aparece el cursor Repetición Bien Sigue teniendo el problema de Haley Ok Seguridad del pueblo A ver Tenemos que entrar en este lugar Hola señorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Comisión de Franco Tirado Comisión de escopeta Ok Adiósito Me necesita Prego Una ayuda Aquí Sí No 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 Bien. Me hicieron gastar munición al pedo. No me queda de otra que bajar. No puedo ver a ninguno desde aquí. A ver si lo ponemos al costadito. Muy bien. Ahí vamos bien. Dale, dale, dale. Unos zombies menos. No tengo nada para tirarles encima. Ahí está. Vale, puta madre. Están muy pegados a la escalera. Me van a seguir. Pero, ¿cómo detesto que pase eso? Muy bien. Estamos. Busca más sobrevivientes. A ver, salvaste a este pueblo. Aunque todavía ya son. Ah, el pueblo sin mi carajo. Estado seguro. Uf. Deep's Landing. Diez coronas. Puedo acceder a todo el mapa. Los zombies volverán a invadir a invadirlo más adelante. Hay un logro que tengo que mantener. Al menos diez. Si no me recuerdo. Creo que todos en el mapa. Bueno, no importa. Por ahora está seguro. Aunque, a ver, no voy a ir a guardar ya de por sí. Hay guardado automático. ¡Ay, no! ¡Qué fea es! ¡Ay, no! Bueno, ellos dejaron demasiados extranjeros. Solo cerraron la frontera, o cosas como esto sucedieron. Mi hija era solo un diálogo satánico por la frontera del gobierno. Y yo pago mis pagas. Bueno, normalmente... Creo que podríamos estar moviendo un poco del tema. No soy un hombre inteligente, pero he hecho un poco de viajar. Estas criaturas no son como los extranjeros que nunca he visto. Gracias por la entrada, cowpoke. Tengo los monstruos en la familia. Y estoy tomando consejos sobre la tolerancia de un agujero. ¿Qué ha llegado a mi vida? Y mi papá me dijo que nunca debería haber casado. ¡Esto es todo tu culpa, eres un hombre sin gracioso! No ahora, Toreen. No esto de nuevo. Tu papá era un burro y un burro. Bueno, tú no eres ningún tipo de hombre. Escucha. Perdón de interrumpir tu reminiscences. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudarte? ¿Tienes alguna idea de cómo podemos sobrevivir? Pero podrías tratar de disparar esos criaturas, maldito. Ma'am, ha sido un placer. Señor, eres un hombre de gran patencia. ¿Ves? Ese hombre no está huyendo, como una pequeña chica que está muerta. Pensé que nos acordamos que deberíamos estar juntos. ¿Entonces vamos a estar aquí hasta que nos despeguemos o tenemos que comer a los demás? ¿Qué quieres que me haga? ¡Eso no es de Dios! ¡Eso seguramente lo comiste! Oh, tú eres tan utilista como una madre. ¡Oh Dios mío! Debería haber casado a Burt Sackett cuando tenía la oportunidad. No. No esto de nuevo. Tal vez lo deberías. Burt Sackett es el correcto tipo de chica que hay alrededor cuando tienes que empezar a comer a los demás, eso es seguro. No, no tomes ese tono conmigo. Él no es tan grande. Y él sabe cómo tratar una señora. Otra 10 lujos y él podría participar en una serie. No, no hablas conmigo. No quiero escuchar tu voz de ruido. Me suena bien. Ok. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Oh, miren esto. ¿Sabes lo que está pasando? Es el ojo. El hombre con el ojo. Él le llamó esto. No, no, no. Es el ojo de ruido. Estos malos han sido drogados. Me refiero a los mexicanos. Ellos no han sido destruidos. Ok. Escuchamos muchas historias, señor. Algunos dicen que es un lujo. Algunos dicen que es drogados. Hey, no llegas más cerca ahora. Seguirá. Parece que es peor en Nueva Aston. Debería ser de donde viene. Parece que estoy hacia Nueva Aston. Unos dicen que es el ojo de ruido. Es el ojo de ruido. Me refiero a los mexicanos. Connie McTavish. Tú no sabes nada. Tú siempre fuiste un ignorante. Es verdadero. Yo creo que tu marido es feliz que está muerto. Bueno. Bueno. Al menos mi marido nunca tomó favoritos de los Estargazeros. Lucille Billingsgate. Tú dices que estás desculpada. Tú eres desculpada. Tú eres desculpada. ¿Qué desculpada? Sí, sí. Ahora, ¿cómo vamos reconstruir América así? Mira, pensé que tuvimos que decidirlo. Nosotros íbamos ser humildes y gentiles. Y pagamos homenaje a nuestro líder. Que me parece ser... Me. Parece que ustedes tienen todo esto funcionado. Tienes una buena América. Y buena suerte. Nosotros nunca tuvimos que decidir. Decidimos que teníamos elecciones y que yo sería el líder. Tú no puedes leer. Bueno. Tengo la gravedad. Quiero decir... Gravedad. Quiero decir... La gente me respecta. Yo soy el nuevo rey, Archibald Andrews. Me. Ahora pagamos. Guau. Miren. Así los abandona su líder. Así los abandona su líder. Ay no, no, no. Está acá. Peor. ¿Qué se hizo? Ahí. Ahí. Salí. Salí. Salí, bicho. Salí. Salí, salí, salí. Mierda este bicho. Ay no. Se le va. Ahí tenés. Ahí tenés. Bueno. ¿Qué es esto? El origen del conservacionía. Mmm. Bueno. ¿Qué tantos lugares hay? Cena para dos. Y bueno, no tengo más que eso. ¿Dónde está mi fiel caballo? No. Pero vení para aquí. Pedazo de mierda. Sí, ya sé que camina más rápido por caminos o senderos. Eso nunca lo entendí. No sé, porque hay más tierra, supongo. Que el pasto le reduce la velocidad o que... Y si estamos en un desierto es lo mismo. Bueno. No importa. ¿Qué tenemos aquí cerquita? Mmm. Está un poco lejos el origen del conservacionía. ¿Puedes ver el estado actual de un pueblo en el mar? Eh, a ver. Epa. Están lejitos. Undead nightmare. O sea, todo esto... Estas son las misiones principales. A ver. Hagamos una secundaria. O sea, tengo que mantener a todos los pueblos unidos bajo una sola nación. ¿Una criatura mítica? ¿Qué es eso? ¿Y qué tengo que hacer con esa criatura? ¿Matarla? A ver. Veamos si puedo agarrar. No creo que haya otra cosa. Es este bicho. ¿Qué es esto? Tiene que ser esto. No hay otra cosa. El lugar está completamente desierto. ¿Es uno de los... De los caballos de la jinetes del apocalipsis o qué pedo? Aunque creo que esos eran ya esteléticos. ¿Qué tan rápido será esto? Bien. Cuatro caballos de la boca. No sé. No sé. Sí. ¿Puedo guardar un caballo a la vez? ¿Y qué? Rápido. Hace algo. Bueno. Lo tendré porque queda lindo. Así nada más. Bueno. El otro... Lo siento. No hay más que hacer. Ya lo voy a cambiar. Pero miren eso. O sea, hay... Tomaste un caballo al apocalipsis. Peste. Ese es lo correcto. Bien. Bien, bien. No soy tan impulto. Este es casi imposible de matar. Muy bien. Me sirve. Me sirve. Hay otro más. Esperen. Ese es otro más. No esperaba que lo tuviese tan cerca. Pero la que te parió, ¿por qué te tenés que acercar? Che. Escuchen una cosa. Durante todo el puto juego principal no había casi nadie en esta zona. Pero ahora tiene que haber zombies en todos lados. Vení para acá. Vení para acá, maldito. Bien. Y vos... No te acerques. Ahí está bien. Solo me interesa domarlos, ¿no? Hace falta de que los tengas. En realidad no se puede coleccionar caballos aquí. Es solo... Solo puedes tener un caballo a la vez. Uy, 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 uy. Así. Así, casi, casi. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo esto? Bien. Bien. Ah... Ah, no es uno. Qué cajeta. Ah, debe... Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé. Qué pelotudo. Tiene que tener la montura. Si no, no es uno. Y bueno, también lo tiene que indicar en el mapa. No es como que me pusieran el primero por... Porque sí. Pero bueno. ¿Dónde estamos? Todos los animales aquí van a ser hostiles. Uy, aquí se río. ¿Verdad? ¿Estás en realidad vivo, señor? Por favor, por favor, vayamos. Ellos no pueden mirar aquí y me gustaría mantenerlo así, así que no me voy a pasar. Tengo mis experimentos aquí para mantenerlo feliz. Estoy muy bajo en el tema de investigación, así que me despliezo de desplazamiento, si me puedes dar algunos monstruos para experimentar. Bueno, eso es sencillo. Aunque ahora el juego me va a castigar de que no aparezca ninguno. Bien, tiene que haber un zombie aquí cerca. Y no hay ninguno. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Dejemos estos del lado. Y... Bien. Listo, esto fue sencillo. Así puedo conseguir munición. Ay, qué manera tan pedorra de... De quitarme la munición simplemente para que sea algo más survival. Igual, eh... Por cierto, Undead Nightmare no me dio ninguna opción de... Y ya lo vieron. No me dio ninguna opción de hacer el... De aumentar la dificultad como es el juego... El juego base. Así que... Bueno, esta es la dificultad estándar. Vale. Ajá. Pero no te vayas... No. No... No... No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. O sea, todas las criaturas míticas del misterismo. ¿Por qué no puedo bajar? Ahí está. Unición de revolver. Ok. Ven para aquí, querido. Aunque parece que no me hace caso. Tú ya eres mío. Hago esta última misióncita y corto el video. No hay que... No hay que extender lo demás de lo necesario. Tanner's Reach. Solo espero que esta sea una misión completa. Y no tenga que ir a la otra punta del mapa. Ey, este lugar lo conozco. Y creo que lo mencioné en uno de los anteriores videos. Aquí es donde se... Uy. Uy, 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 uy. Mejor iniciamos esto ahora. Oh, sí, uy. Oh, sí, uy. I got one, mister. Hey, I got one. Got what, mister? The damn Sasquatch. The filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out. And I shot the thing right through the heart. Balm like it. You feeling alright, mister? He visto muchas cosas extrañas recientemente, pero no hay sasquatches que corren por aquí, ni en lugar de otro lugar, ellos están construidos. Esas sasquatches en cada lugar, caballero. Ellos son más malos que tu madre-in-law, con el malo caso de ese virus. Dio en Manzanino de la posta, ellos cedieron una pequeña chica. ¿Estás serio? ¿Me parece que estoy jocando? Las huellas están infestadas con ellos. ¿Mata a seis pies grandes en Toll Trees? ¿Qué carajo? ¿Tenés por ahí munición? Parece que no. Bueno, para que sientan un poco de nostalgia, voy a hacer esto. Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video en el que encontraremos al pie grande de GTA San Andreas. Como pueden ver, nos vamos al monte Chilea de XD. Vamos a ir a las nueve de la noche. XD. Me acuerdo, o sea, la gracia de esos videos era que estaban con una calidad pésima. A veces, la mayoría, puestas con un teléfono móvil de la época. Las cámaras esas bien fieras. Y, no sé, se sentía... Internet se sentía más misterioso en ese sentido. Bueno, ¿dónde hay un pie grande? No me voy a enfrentar a los lobos. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. No me digan que tengo que aparecer en determinada hora del día. No, ese es un zombi común y corriente. Ahí está. Encuentro y mata a un Bigfoot. Ok. ¿El juego de espelleja? Ay, me da cosa matar. A ver, ¿podemos despellejar al Bigfoot? Sí, esto es grotesco, pero... A ver... O solo saquear el cadáver. Siente de pie grande. Vamos al siguiente. Seis en total. ¿Qué cosas? ¿Qué hay que matar a seis? Bueno, quiere despejar la zona. Bien. Es fácil matarlos, así que... Esto se hace rápido. Un puntito. Ahí está. Ah, los matas de un tiro. Esto es solo para colección. ¿Dónde está el otro? Ah, justito aquí. Suena bastante sencillo. O sea, son más... Más fáciles de matar que un bandido. Ahí está. Quedan tres. Qué crueldad esto. Porque de por sí ni siquiera... Ni siquiera intentan matarte. Simplemente tratan de irse. O sea, los malos somos nosotros todo este tiempo. Uy. Ah, 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 ah. No, no voy a hacer eso de vuelta. No voy a dejar que mi caballo muera como esa otra vez. Con permiso, permiso. Ni se te ocurra bajarme del caballo, hijo de la puta. O sea, era la primera... Increíble que la primera vez que alguien me baja de un caballo... En este juego, sean los zombies. Puto zombie. O como le quieren poner bien, muertos, vivos. Están muertos, pero vivos. Se despertaron muertos. Y ahora están vivos. ¿Entienden? Muy bien, me alegra de que lo entiendan. ¿Qué te tenías que ir aquí? Esta zona normalmente está llena de osos. Y encima esta es una parte rocosa. Podría bajar a esta zona. Uy, no. No, 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 no. A ver, veamos si está más arriba. Sería lo ideal. No me tenés que llevar tan lejos. Ah, ahí está el telegrafo. Aquí hay otro. Hay otro más. Bueno, ya los tenemos cerca. Y justito está ahí. Es esto, es el origen. Ah, ya es el último. Ojito aquí. Me dio problemático bajar. No, vos no te vas. Creo que acaba de morirse. Va. Desapareció. Se la trago a la tierra. Uy. Uy, 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 uy. No quiero gastar más balas en esa cosa. Igual no, no me va a perseguir lejos. Y aquí está. Está sentado. No quiero gastar más balas. No quiero gastar más balas. ¿Por qué eso? ¿Puede de comer más bebés? ¿Pero en el nombre de todos los trajes que tú estás hablando, humana? Tú comiste bebés. Tienes que para sobrevivir. Todos los conocen de eso. No es tu culpa. ¡Nos comemos... ...veres y musulmanes, tú, tío! Pero lo hicimos. Ahora no nos dejamos. Nos dejamos. Algunos maníacos nos mataron. En el último de mi especie. Nos vivimos en estas montañas mil años. ¿Tú comiste bebés? Si te lo dices, humana. Mi familia... ...está desaparecida. Mi especie... ...está desaparecida. ¡Suscríbete! ¡No puedo... ...no más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A ver, voy a buscar si es que puedo ayudarlo o si en serio le sirve que lo mate. Sé que está sufriendo, pero no sé. Podría haber una hembra que esté por ahí perdida. ¡Qué cagada! El ser humano... ...le tiene miedo a lo que no entiende. Siempre busca algo a lo que aferrar su odio. Y en este caso ha caído ellos. Pero siempre, siempre buscan algo que aferrarse en vez de tratar los verdaderos problemas. Bueno, a ver, busquemos. Bueno, ya investigué. Lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo mates, diciendo que es el último, los Sasquatch siguen apareciendo. Bueno, los pies grandes siguen apareciendo en esta zona de Tolltrees a pesar de que... ...a pesar de que termines esto de matándolo a los Ays. Así que buena suerte, campeón. Sí hay, sí hay, sí hay. Todo es odio del humano. Y bueno, nosotros ayudamos a hacer esto a pesar de... ¿Y esta mujer? ¡Auch! Bueno... ¿Saben qué? Voy a dejar el video hasta aquí ya. Ya se hizo bastante largo. Y creo que cubrí todo lo que quería hasta cierta forma. Así que, no se olviden de dejar su like. Muchas gracias por ver a la puta madre. Ten su like en serio. Ayuda muchísimo. Compartan, comenten y todo eso para que crezca el canal. Sin nada más que añadir... Adiós.